Y cada vez que te veo pasar En el alma se encielve una llamarada Sé que no te debo cantar Porque alguien más espera tu llegada Si es pasión lo que sientes por mí ¿Por qué debo de esconderme en las esquinas? Y para darte lo mejor de mí Y cumplir con todo lo que te imaginas Y si tu amor nunca fue para mí ¿Por qué se enciende tu cuerpo con mis besos? Tu alma con mis sueños Tu forma de amar Mujeres hechas a mi medida Y pronto serás solo para mí Y si tu amor nunca fue para mí ¿Por qué se enciende tu cuerpo con mis besos? Tu alma con mis sueños Tu forma de amar Mujeres hechas a mi medida Y pronto serás solo para mí Por mi alma, por mi sangre lo prometo Un amor de esta malitud No puede permanecer como un secreto Es amor lo que siento por ti Y por eso te daré toda mi vida Puedo hacer lo que quieras por ti Menos aceptar que seas compartida Y si tu amor nunca fue para mí Y si tu amor nunca fue para mí ¿Por qué se enciende tu cuerpo con mis besos? Tu alma con mis sueños Tu forma de amar Mujeres hechas a mi medida Y si tu amor nunca fue para mí Y si tu amor nunca fue para mí ¿Por qué se enciende tu cuerpo con mis besos? Tu alma con mis sueños Tu forma de amar Mujeres hechas a mi medida Mujeres hechas a mi medida